Digo mío, dígale que venga, que yo te encendío, dígale que venga, que yo te encendío. Yo traigo fuego, traigo fuego, pa' la cintura, pa' la cadera, pa' que no baile, pa' que lo goce, pa' que no baile. Que vengan mujeres, pa' la gozadera, mujeres becas, pa' la gozadera. Digo lo que traigo, es esta candela, me dices que lo que traigo, es muchas candela. Ay, yo traigo fuego, pa' que no goce, pa' que no baile, pa' que no goce, traigo fuego. Llámame el corillo, de los amigos míos, dígale que venga, que tú te encendío, dile que venga, que tú te encendío. Y es que yo traigo fuego, traigo fuego, traigo fuego, traigo fuego, traigo fuego, pa' la cintura, pa' la cadera, pa' la cintura, pa' ahí, pa' la cadera. Vaquero baile, vaquero goce, vaquero baile, vaquero goce Ay, que no se pare el mambo a la gozadera Y que no se pare el mambo y pa' la gozadera Que lo que traigo, cafela Vaquero baile, vaquero goce, vaquero baile, vaquero goce ¡Cachito! ¡La banda gorda! ¡Ae! ¡Dame, cachito, cachito, cachito! ¡A recoger! What's up everybody, it's Van Trance And I'm at Lynn Haven Mall And people acting stupid Yo, I can't believe we called that on the money, bro We called that on the money I told you No people rumbling out here already Hey man, we in Virginia Beach, cuz We out here in Lynn Haven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!